Bienvenido y bienvenida a Polo y Miseria, esta tarde en Café Estudio, para hablar de un tema que causa mucho conflicto en la iglesia. Aquí está Luis y él va a introducir el tema que lo presentamos a manera de un cuestionamiento, de una pregunta. ¿Cómo estás Luis? Gracias a Yeshua por su gracia, un día más, de las cosas que se han avanzado en el día y a la hora de estudiar la palabra, la pregunta obligada. ¿Puedo alguien que está arrepentido caer en pecado y seguir siendo salvo? O en otras palabras, ¿puede alguien arrepentido seguir pecando o estar atrapado en ciertos pecados? Así es. Ok. Bueno, pues me gustaría partir de una escritura que está en primera de Juan 3.9 que dice, Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Yo creo que este es el versículo más contundente acerca de, pues, este argumento que muchos esgrimen de que alguien que ha vuelto a nacer es imposible que peque. Sin embargo, la experiencia enseña otra cosa. ¿Tú qué piensas de esto, Luis? Bueno, hay que separar lo que es la vida en el espíritu de la vida en la carne. Una vida en el espíritu la controla el espíritu de Dios. Cuando una persona anda en la carne quizá puede tener todavía ciertas luchas que no ha soltado, que no ha dejado o con las que sigue luchando hasta tratar de perseverar, de dejarles. Eso no lo podemos calificar como alguien que ha dejado totalmente, alcanzado totalmente una perfección. El apóstol Pablo mismo lo decía, ¿no? Que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo creo que parte también el problema de poder definir la palabra arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento es dejar de hacer las obras que antes se hacían cuando alguien andaba viviendo en pecado, cuando no conocía a Dios, cuando vivía conforme a la corriente de este mundo. Y lo invitan a conocer a Yeshua, se arrepiente de sus pecados, deja de hacer sus obras para vivir en las obras de Dios, y eso le debe de demandar dejar vivir conforme al hombre viejo. Sin embargo, no es tan sencillo. Yo creo que hay un problema, el principal problema de este mal entendimiento es que muchos, la iglesia, están confundiendo y anteponiendo los puntos. El primer fruto de la presencia de Dios en un alma es el arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso es lo primero. Ahora, a partir de eso se deben gestar y manifestar frutos dignos de arrepentimiento en esa persona. No obstante, mi argumento es que esa alma sigue lidiando con el pecado, porque la premisa es esta, Yeshua no quitó el pecado, venció y perdonó las culpas por los pecados. Nosotros tenemos una guerra contra la criatura vieja y contra las adicciones del alma en conexión con esa criatura vieja, porque si el alma es adicta, pues es por causa de la criatura vieja. Está siempre buscando las cosas de abajo. Mi argumento es que una persona que está arrepentida sigue luchando contra el pecado hasta el fin. Y decir que una persona que está arrepentida, basados en este 3.9 de Primera de Juan, es forzar el versículo, es descontextualizarlo y no ver todo lo que los apóstoles y Jesucristo mismo y los profetas, el Espíritu Santo nos hablan acerca del arrepentimiento. Sí, incluso es esta misma carta unos capítulos atrás, en el capítulo 1, versículo 10, donde dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, decir que alguien es perfecto, que está lejos de pecados, ese es su pecado. Llamar a Dios mentiroso y el Señor no está habitando en él. Sí, porque Pablo y Juan y todos lo sabían como nosotros por la gracia sabemos que este es un proceso diario hasta el fin. Por eso Jesucristo dice, el que persevera hasta el fin, y no nada más en términos de la gran tribulación, sino el que persevera hasta el fin de su testimonio, será salvo. Sí, e incluso cuando Pablo escribía, por ejemplo, las cartas a los apóstoles, se refería directamente al creyente a la iglesia, decía Pablo a la iglesia de, y refiriéndose a ellos, decía, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Entonces, él estaba consciente que todavía había creyentes con luchas que tenían que dejar. Aún el autor a los hebreos, cuando habla de la santidad, dice, seguid la paz y la santidad, y el hecho de seguirla es que nadie la ha alcanzado. Nadie verá al Señor. Y el hecho de tener que seguirla es que nadie la ha alcanzado, hay que perseverar. De hecho, también el apóstol Pablo en Filipenses declara, no que ya sea perfecto, sino que prosigo al blanco. Entonces, podemos deducir que el apóstol Pablo, desde luego, lidiaba con adicciones de su alma, lidiaba con su criatura vieja, y el hombre, como tú y yo, y toda la iglesia de Jesucristo, por el poder de Dios, debe de estar en esta guerra contra Satanás, y, obviamente, incluida la criatura vieja, que es un embajador de Satanás en nosotros. Incluso, otra cosa interesante es la forma en la que la iglesia apóstata ha reducido el concepto de pecado. Para ellos, a lo mejor, pecar es fumar, tomar, fornicar, robar. Y decir mentiras. Decir mentiras. Y a lo mejor no, porque el hecho de señalar estas fallas o estas caídas, eso no descarta la idea de que haya más pecados, más disfrazados. Por ejemplo, ayer que veíamos a un joven que le daba de comer a un perro, y veíamos que tan fácil Satanás puede hacer sentir a alguien bueno por hacer una buena obra. Y, realmente, si le está dando de comer a su perro, pero ha desechado de su vida al creador del perro, entonces no es bueno. Así es. Así es. Y este me parece un buen tema, que se debe de tocar, como hay esta reducción, este reduccionismo al pecado. Lo que la iglesia católica, en un momento dado, agrupaba en siete pecados, pues la iglesia evangélica cristiana terminó haciendo lo mismo, no presentándolos en un catálogo de siete, pero igual, es una reducción. Y en polvoymiseria.com hemos situado, por la gracia de Dios, el pecado, fuera del pecado imperdonable del que habla Jesucristo. El pecado más grande, y estarás de acuerdo conmigo, es sentirnos justos, buenos y santos. El ejemplo por excelencia fue Job, tanto que se defendió, y al final Elihu y Dios mismo le dijeron, pues no, no es así, no es así. Y bueno, en conclusión, tenemos que decir que, pensar que el pecado es fumar, tomar, y todo lo que es, digamos, referente a la carne, y dejar fuera las adicciones del alma, como el amor al dinero, como el amor al trabajo, como el amor a los hijos, o la adoración, perdón, a los hijos, y este, a la adoración al mundo, todo lo que es los ídolos, ¿no?, que presentamos una cápsula, los 50 más grandes ídolos de hoy en día, pues es urgente que sepan aquellos que están siendo juzgados por estos, pues por estas personas que se creen juzgadores, ¿verdad?, y que creen que el pecado consiste en no fumar, no tomar. Si ya volviste a nacer, ya no debes de pecar, sí, en efecto, no debemos de pecar, pero para no pecar, hay que estar en guerra contra la criatura vieja, no hay otra manera. Quizá alguna de las cosas más importantes que puede haber es ubicar cuando un, por poner un ejemplo claro y específico, un líder de una iglesia, llámese obispo, pastor, sacerdote, el líder que sea de cualquier religión, empieza a señalar un pecado. Quizá el mejor ejemplo que podemos observar es, por ejemplo, el del cigarrillo. La Biblia no habla de la palabra cigarro, el argumento que ha intentado hacerse de... El cigarro de tabaco, ¿verdad?, o sea, tabaco, una planta natural, partiendo de esa premisa. Sí, sí, partiendo de el... Es lo más señalado, lo más común, pero la pregunta quizá obligada para el líder que pueda condenar a algún seguidor, que pueda tener una lucha con el cigarro, puede ser... Bueno, tú que juzgas a otro, tú que condenas la actitud de otro, ¿qué puedes opinar a lo mejor de tu propia vida, que sucediera? Por ejemplo, tú si has dicho alguna frase como, han dejado de diezmar, que por ejemplo digas, no, pues lo que pasa es de que voy a orar solo por los que dieron sobre. O de repente que digas, no, pues tú no vas a recibir bendición y no voy a orar por ti porque no diezmaste. Ese es un vicio, ese es amor al dinero. Y ese es un vicio del alma. Si van a condenar un cigarrillo, que es un vicio de la carne, sin duda es más adictivo y más peligroso un vicio del alma. Máxime que Yeshua dijo que no es lo que entra, sino lo que sale. Así es. Así es. Y bueno, pues estas personas que están condenando a muchos y muchas que están verdaderamente arrepentidos y no obstante siguen fumando y no obstante algunos todavía padecen con el alcoholismo y también con vicios del alma. Entonces, pues tenemos una sola conclusión, ¿no? ¿Dónde está el perfecto? Así es. Incluso cabe destacar que los versículos que pueden sustentar van más allá, tienen más profundidad de la superficialidad que se le dan. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, no debes fumar. Pues sí, pero en la misma carta Pablo hablaba más adelante de los dones y del cuerpo, cómo funciona como todo un cuerpo. El oído no le dice al pie no te necesito. Entonces estamos hablando del cuerpo de Cristo. A lo mejor te prendes un cigarro y dices, contaminaste el templo del Espíritu, pero a lo mejor dijiste un chisme y ya contaminaste el cuerpo de Cristo. Y un chisme, ¿cómo lo paras? Así es, diez mil veces más. O la codicia, o la tacañería, o la masturbación, o la ira, o los deseos de venganza dañan muchísimo más el alma que un cigarro y el cuerpo. También cabe mencionar que el primer sentido que Pablo usó, estas palabras de cualquiera que destruyera el templo de Dios era destruido, no se refería al cuerpo físico de los creyentes, sino al cuerpo de Jesucristo, la iglesia. Sí, porque incluso por eso habla un juego de palabras donde dice, o no sabéis que el que se une a una ramera se vuelve uno con ella. Se está hablando en un lenguaje espiritual, un cuerpo. Porque también podríamos argumentar, ¿qué harían los millones de pobres que no tienen dinero ni para medicinas, ni para una alimentación nutritiva, y que están buscando en basureros? Pues eso según el mundo es no cuidar el templo, ¿verdad? No cuidar el cuerpo. ¿Qué harían estas personas? Sí, ahí por ejemplo ellos, si fuera certera esa doctrina de que Dios no recibiría a alguien en esa condición, estarían desechados. Sí, pero sin duda el versículo por excelencia, pues Mateo 11.19, el Señor ama a todos los borrachos, convivía con ellos, y es curioso, es muy curioso como el Señor dijo, vengo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la iglesia ahora, en lugar de buscar y salvar lo que se había perdido, ve al que está perdido para señalarlo y sentirse perfecto, y yo creo que eso ya es perder dirección. Y también en Mateo 23 ha dicho, pues en los años a los fariseos, justamente a los legalistas, que había que limpiar primero lo de adentro del plato, lo de adentro del vaso. O sea, primero los vicios del alma, porque son más difíciles de erradicar, aunque para Cristo no estaría difícil, pues todo poderoso. Pero yo pienso que Yeshua está trabajando más, el Espíritu Santo más, en los vicios interiores del alma, como los ponemos aquí por la gracia, como lo hemos puesto en ejemplos, la codicia, los chismes, las calumnias, el hacer acepción de personas, pues esto es mucho, mucho, mucho más delicado y grave. Claro, porque en un sentido no es el cuerpo personal lo que se afectaría, sino a un ajeno, a una persona, a un tercero, y eso sí es dañar el cuerpo de Cristo, si se hablaba de un creyente. Me acuerdo de una frase que hace muchos años decían hacia un hermano que acababa de fumar y había llegado a la reunión oliendo a cigarro, y le decían, es que el hermano huele a cigarro, pero pues otro hermano decía, bueno, si los pecados se detectan por los olores, pues a qué huele el chisme, a qué huele la envidia, la hipocresía. Así es, así es. Luis, en síntesis, pues esto es un llamado, ¿verdad?, a salir de este legalismo, de esta posición de juez de los demás, y empezar a revisionar, reconociendo primero los vicios del alma, las adicciones del alma, y todas las drogas a las que estas adicciones y vicios nos llevan. Porque drogas y vicios y adicciones, pues tenemos también la cápsula, ¿quiénes son los drogadictos, adictos y viciosos? Luis, para cerrar. Sí, pues hacer una observación o una exhortación a todos los que juzgan, hay una diferencia entre poder exhortar en amor y entre condenar a una persona. Quizá cuando quieres ayudar a alguien y lo puedes exhortar, o por lo menos si no le vas a decir frente a frente, por lo menos orar por él, pero no condenarlo, y mucho menos a veces decirlo tras sus espaldas, ¿no? Como que quisieran aplicar la psicología de, se lo digo a fulano para que fulano se lo diga y a ver si con eso se compone. Sí, es un tanto como cuando llegaron aquellos griegos, ¿verdad? Y buscaron a Felipe, y luego Felipe buscó a otro para que se lo digan al maestro. Así es. Para que dejes de creer que porque no fumas, porque no tomas, porque no bebes, es síntoma de que estás arrepentido, eso es completamente falso. Y también tú que te han juzgado y condenado en esas iglesias a las que acudes y en las que puedas estar atrapado porque no sabes a dónde ir, a otro lugar a dónde ir, pues te invitamos a que no te dejes juzgar por los juzgadores, los líderes juzgadores, los legalistas que quieren hacerte creer que porque fumas un cigarro o tomas alcohol, pues no estás arrepentido, eso es falso. Sí, ahora incluso es muy curioso poder ver a un líder que a lo mejor tiene otro tipo de vicios, a lo mejor nunca fuma, es deportista, pero si es un líder que trata de, según él, corregir a alguien que anda preso en un vicio y lo único que ocasiona es condenarlo, hundirlo, juzgarlo, nunca ayudarlo, exhibirlo públicamente, entonces pues ese es su pecado, ¿no? No fuma, pero qué tal se fuma al hermano. Dios te bendiga, Luis. Y además también se nos ha olvidado que en Tito capítulo 3 la obra del Espíritu Santo también es regenerar y tratar con cada creyente, y a veces las personas que quieren corregir a los demás se les olvida que hay unas cosas que solamente el Espíritu puede hacer y que ellos no pueden entrar en esa obra y que si entran pueden ofender a esa persona, la pueden alejar y en lugar de que quiera buscar más de Dios se va a sentir ofendida, rechazada y en lugar de hacerle un bien terminarán mal. Así es. Sin embargo, en polvo y miseria, no se le echa nadie afuera y puedes venir de donde vengas y encontrar al verdadero Yeshua y Dios te bendiga. Hasta la próxima.